hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 ya que les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y bueno esta tiene que ver precisamente con la fia porque la fia cambia la posición del semáforo para ahorrarse problemas con respecto al halo bueno el órgano de gobierno ha decidido modificar la altura de las luces con el objetivo de facilitar la visibilidad de los pilotos y bueno con el impacto que ha surgido con respecto al famoso y controvertido halo que va a ser a partir de esta temporada 2018 el implemento de seguridad obligatorio en los monoplasas fórmula 1 bueno no solamente la fórmula 1 también en otra categoría fia como la fórmula 2 o la fórmula e se ha decidido modificar la altura de las luces del semáforo para evitar problemas y y así facilitar la visibilidad como yo ya dije de los corredores y bueno con esto me despido nos vemos adiós que me fuera chao